La intención fue rescatar todo este contexto histórico que tiene, el hecho de que en Dolabón se conoce tanto la manufacturación del chorizo, históricamente fue tomado muy bien por el público, superó nuestras expectativas y la de los productores también, así que estamos encarando esta segunda edición 2018 con un redoble de apuestas y planificando todo para que sea un disfrute para toda la familia. Obviamente es una fiesta muy popular, no se cobra entrada, cualquiera participa con 100 pesos, sos parte de la fiesta pudiendo comer algo, tomar algo y también está pensado como una fiesta multicultural, que haya todo tipo de expresiones artísticas y para todos los gustos y para toda la familia. Esto que dice, perdón, es importantísimo. ¿Cuándo va a ser la fiesta? 17 y 18 de noviembre. De noviembre. Y este domingo tenemos una previa que es el lanzamiento oficial, en vez de hacer una conferencia de prensa tradicional, digamos, entre 4 o 5 en una mesa, dijimos, bueno, vamos a hacer chorizo, música. ¿Hay que llevar 100 también? También, sí, sí, por supuesto. No, hablaba de los 100, porque va a ser para noviembre. Hoy 100 pesos con la depreciación que tenemos de la moneda. Exactamente. Bueno, y vemos en imágenes también la calle principal de Adolabón repleta de gente. Este año decía María José que van a redoblar esfuerzos, ¿no? ¿Vuelven a poner más puestos o no? Sí y no instalados sobre la calle Julio Arroca, que es a donde se hizo el año pasado, sino que utilizaremos la avenida 25 de Mayo, que es el doble de ancha, en dos cuadras. Y también tendremos las laterales abocadas a todo lo que es puestos de gastronomía, de cervecería artesanal y, bueno, de diferentes opciones que vamos a tener para el público. Y déjenme adelantarles, que es algo que nos parece muy importante, de destacar que vamos a tener un puesto de comida sin TAC exclusivamente para todos los celíacos que sufren tanto el poder ir a un festival gastronómico y tener que ir con su viandita. Bueno, en este caso vamos a tener un puesto de comida sin TAC, donde van a poder a lo largo de todo el día, durante las dos jornadas, diferentes estilos de ofertas de gastronómica. Pero no queda nadie afuera. No queda nadie afuera. Y si no me equivoco, el año pasado trabajaron de esta forma, ¿no? Trabajo a la gente propia de Adolabón. El pan, todo lo que se lleva necesario para llevar esta choriciada adelante, todo con mano de obra de Adolabón. Los insumos mayormente son de los productores de Adolabón. En lo que es puestos de venta de chorizos son de productores de Adolabón. Porque queremos que la fiesta sea de ellos, que son quienes tienen el producto durante todo el año, quienes lo elaboran y están trabajando. Y, bueno, los insumos, todo lo que se pueda abastecer local, mejor. Y, bueno, si no, también se va trasladando este consumo a las localidades vecinas, que hace que se mueva todo un comercio del valle entero, porque incluye a todos. Uno se va imaginando que no solamente va a ser stand, comida, chorizos. ¿Qué más tiene la gente? ¿Cuál es el atractivo que le va a encontrar a men de la comida? Escenarios, con dos escenarios simultáneos, uno en la avenida principal y el otro en el patio cultural, en el Paseo de Artesanos, que va a estar cumpliendo su primer año de inauguración. 4 y 5 de noviembre del año pasado fue inaugurado en la fiesta del chorizo el Paseo de Artesanos, que no dejó de funcionar en todo el año y durante todo el verano. Y también tendremos invitados a estos campeones del asado que triunfaron en Capital, Adrián Gauna y Rosales, Cristian Rosales, vienen también, van a cocinar los platos con los que se consagraron y también el domingo van a hacer otra oferta para compartir con la gente y hacer una clase de cocina en vivo. Y también tendremos degustación sensorial con vinos orgánicos a cargo de Gastón Godoy, que va a estar acompañando a la dupla ganadora del campeonato de asados.